Y con el nuevo sabor de cumbia Esta cumbia para dos, con el sonar de mi tambor Te mueves de aquí pa allá, te mueves de allá pa acá Meneaíto, meneaíto, bailando bien pegadito Tú lo sentirás todito, bailando abrazadito Todo el tiempo bien juntito, tú disfrutas del ritmito Nunca pierdas el pasito Báilalo, gózalo Esta cumbia para dos, con el sonar de mi tambor Te mueves de aquí pa allá, te mueves de allá pa acá Meneaíto, meneaíto, bailando bien pegadito Tú lo sentirás todito, bailando abrazadito Todo el tiempo bien juntito, tú disfrutas del ritmito Nunca pierdas el pasito Venga Y esto es Lo Nuevo Nuevo Sabor X Meneaíto, meneaíto, bailando bien pegadito Tú lo sentirás todito, bailando abrazadito Todo el tiempo bien juntito, tú disfrutas del ritmito Nunca pierdas el pasito Sabor X Meneaíto, meneaíto, bailando bien pegadito Tú lo sentirás todito, bailando abrazadito Todo el tiempo bien juntito, tú disfrutas del ritmito Nunca pierdas el pasito Sabor X Meneaíto, bailando bien pegadito Bailar 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 0 Bailar 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 S nel Bailar C Bailar D Esc